Bueno, para la gente que es de la zona, porque Villamarín ya lo sabe, lo que estamos hablando es calle Mendoza, entre la intersección de Intendente Maciel y Boulevard España. Donde estaba el viejo Hospital Pasteur. Hasta ahí llega, exactamente, como referencia. La problemática de la doble mano ha generado, lamentablemente, accidentes fatales y cronicar la semana pasada un auto que se metió literalmente adentro de un supermercado. Se incrustó en un supermercado. Afortunadamente, solo con daños materiales. Pero hemos buscado también la referencia de algunos actores políticos de la ciudad. En este caso vamos a compartir una nota del concejal Carlos de Falco que esto decía. Es una calle, la calle Mendoza, sobre el tramo que va desde Alvear hasta Porfirio Cepay. Es una calle de alto tránsito, de alto impacto, que en su momento supo tener el hospital. Pero a raíz del hospital se ha generado también, hay una zona comercial muy importante. Y posterior al hospital ya existe un centro de adicciones y eso se va a reestructurar. O sea que va a seguir siendo una calle con alto impacto. La pregunta que vamos a formular es dirigida a la posibilidad de mano única, una posibilidad que siempre está bajo estudio. Lo que pasa es que, bueno, por un lado tenemos los vecinos y por otro lado tenemos los comerciantes que en ese sentido pueden tener algún interés contrapuesto. Yo creo que más tarde o más temprano tanto la calle Sarmiento, bulevar Sarmiento, en el mismo tramo va a ser una mano y la Mendoza en el mismo tramo va a ser otra mano, más allá o más acá, eso va a ser. Lo que seguramente se va a tener que realizar es alguna obra complementaria, particularmente en la ruta pesada a la altura de Mendoza para unir ese tramo con el bulevar Sarmiento y poder ir hasta el barrio Belo Horizonte, si es que tendría sentido sur-norte, la calle Buenos Aires Mendoza. Si tendría sentido norte-sur, bueno, la cuestión sería distinta, es una cuestión a estudiar. No hay criterio unánime, los comerciantes en general prefieren la doble mano, los vecinos en general una sola mano, pero bueno, siempre es un tema que está bajo estudio. De todas maneras creo que se pueden realizar algunas obras que pueden ayudar a menguar los accidentes de tránsito, ya como reductores, sobre todo en las calles adyacentes para que entren en forma de espacio, controlar el estacionamiento cerca de la ochava para no obstaculizar la visual, algún semáforo en la calle Mendoza que frene en la mitad de su trayecto la velocidad de los vehículos. Creo que bueno, como todas las cosas, requiere un trabajo y seguramente la secretaria del área lo está estudiando.